Música Estamos visitando la estación de repetidora, un nombre técnico concreto lo van a dar ahora, de televisión digital que vamos a tener acá en Villa Ángela, estamos en el predio del parque industrial, como pueden ver hay una antena de gran altura y todo un equipamiento de última generación que justamente la instalación y ya está prácticamente terminado, esperando fecha de habilitación e inauguración nada más, esta estación que es un verdadero gusto para nosotros poder contar y que a partir de este lugar, una región del Chaco y en especial de Villa Ángela va a tener cobertura de televisión digital, pero a mí me gustaría que detalles de todo esto lo puedan dar, acá hay gente del INVAP y de ARSAT que son un poco los responsables que llevaron adelante todo este proceso constructivo con última tecnología, con última generación en cuanto a lo que es la comunicación vía televisión y bueno, la coordinación de Aldo Almirón que estuvo presente y siguiendo de cerca y coordinando todo esto para que esto pueda hoy ser ya una realidad y que seguramente dentro de muy poco vamos a tener una fecha para poder habilitar y todo lo que viene después en la entrega de decodificadores, la situación de algunos televisores que también hoy ya pueden tomar el tipo de señal a partir de la habilitación y que le vamos a pedir a ellos que nos den detalles de esta situación y después seguramente Aldo le va a estar contando cómo es el sistema del decodo, como dicen ellos, y el sistema a quienes corresponde y cómo va a ser un poco la coordinación desde el municipio de esto. Estamos hablando de una transmisora de alta tecnología que cuenta con equipos que vienen directamente de Japón, es televisión digital a diferencia de la televisión analógica, lo cual nos permite enviar varias cantidades de canales, en este momento estamos transmitiendo 20, además de los canales de televisión tenemos canales móviles que están diseñados para que puedan ser vistos en celulares o cualquier otro dispositivo móvil como puede ser GPS, de los canales que tenemos, tenemos varios canales en HD y lo que cuenta esencialmente... ¿Celulares con qué tecnología? Con tecnología TDA, dos creo modelos de Samsung y GPS, hay varios modelos, hay varios modelos de GPS que pueden... Estos canales, si bien muchas veces se pueden ver con el Setopox, con el decodificador que se va a estar entregando, no son para ese uso, son para el uso de dispositivos móviles. Después tenemos una batería de otros canales que sí son para ese uso, los cuales los podemos ver en HD, los cuales los podemos ver en alta definición sin ningún inconveniente. La transmisora en este momento ya está transmitiendo, ya está transmitiendo hace dos días y estamos haciendo pruebas, estamos en el momento de los detalles finales, cerrando todo esto. Y actualmente evaluando el monitoreo, porque todo esto es controlado desde el SAT. Absolutamente cada detalle, programación y demás de los equipos se puede hacer de manera remota, no necesariamente con un técnico acá. Aún así, tenemos un técnico local que en caso de cualquier emergencia va a estar acá presente en Villángel. ¿El sistema de monitoreo, sería bueno que les cuente, y de alarma de monitoreo que tiene toda la planta y todo el sistema que está protegido a distancia, digamos? Tenemos varios sistemas. Primeramente, tenemos un sistema de monitoreo de todos los instrumentos que tenemos en el lugar, ya sea transmisores, ya sea switches, ya sea todo lo que los instrumentos que se encuentran en este momento pueden ser no solo monitoreados de forma remota, sino también son accesibles de manera remota para su configuración. En el caso de que haya cualquier detalle que se tenga que solucionar técnico, se puede hacer desde el SAT, sin necesidad de un técnico presente acá. Además, tenemos otros sistemas, como son los sistemas de alarma, que están monitoreados con una cámara web, están monitoreados con sensores de vibración, están monitoreados con sensores en las puertas, con un discador automático que puede avisar en cualquier caso de emergencia a una persona determinada o a la policía, todo automáticamente. Y también tenemos el sistema de la central de incendio, el cual puede extinguir cualquier incendio sin dañar ningún equipo y dar aviso de inmediato al técnico local. Todo automático. ¿Usted dijo que tiene 20 canales habilitados ahora? Exactamente. Son algunos canales móviles y otros canales para ver directamente el televisor. El ingeniero dijo que ya se podría ver alguna persona que tenga un televisor en la casa. ¿Puede verlo ya? ¿Qué tipo de televisor puede ver? Los televisores que pueden ver son cualquiera. Lo que necesitamos, sí, es el decodificador, el set-top box. ¿Sí? Que es un decodificador de televisión digital. Ahora, ¿hay televisores que ya vienen en el decodificador incluido, digamos? Sí, sí, se pueden comprar. ¿Son los que le dicen plasma? Sí, sí, en muchos casos. Sí, no hay casos de televisores de tubo que vengan con esto. Sí, son todos televisores LCD o plasma, son los de última tecnología. Pero aún así se pueden comprar los set-top box y colocar en cualquier aparato, inclusive en los televisores viejos de tubo, también se puede ver. Claro que se va a perder algo de definición, seguramente. ¿Cuándo la gente puede acceder ya a este sistema? Bueno, nosotros a partir del lunes vamos a estar entregando los formularios que deben completar las personas que pueden ser beneficiarios con la entrega gratuita del decodificador. Esto tiene como único requisito completar el formulario que envía el Ministerio de Infraestructura de la Nación. Y en este caso es gratuito a personas que reúnan dos tipos de perfiles. Por un lado, cualquier persona que perciba alguna asistencia social, asignación por hijo, madre de 7 hijos, pensión, o si no, personas que no tengan ningún tipo de beneficio social o nacional, pero que en sus haberes ganen menos de 3.400 pesos. Esos son los dos perfiles y con esto, completando el formulario, el decoder le llega en forma totalmente gratuita. En esta primera etapa nosotros vamos a estar entregando los formularios en San Martín 330, tendrán que devolverlos allí por esta vez, pero luego, ya luego de la primera etapa, que va a ser la primera entrega del hueso de los decodificadores, el trámite se hace totalmente gratuito, enviando el formulario por correo y por el mismo correo le llega el decodificador. Y el tercer perfil sería aquellas personas que deseen adquirir el decodificador, que en ese caso seguramente los comercios locales o demás pondrán a la venta. En ese perfil el municipio ya no tiene ningún tipo de injerencia. Esa ya es una operación comercial que lo harán seguramente con comercios aquí del ámbito local, que hay varios interesados a comercializar. El que tenga el decoder ya lo puede ver, nosotros incluso allí, quien quiera ir a ver la calidad de imagen, la calidad de lo que recibe a través de este deco, tenemos allí en la oficina de San Martín 330 para que la gente pueda apreciar la altísima calidad del servicio que le va a prestar la televisión digital aquí para Villángeles y toda la zona, ya que se prevé una cobertura aproximada y sin inconveniente de 50 kilómetros a la redonda. A partir de allí comienzan ya algunos otros requerimientos técnicos, pero puede llegar a tener mayor alcance todavía. Es totalmente gratuito, el trámite es totalmente gratuito. La grilla de la televisión satelital es una grilla fija, digamos es el telepuerto el que va agregando señales dentro de la grilla. Esos son acuerdos que tienen que ver con telecomunicaciones a nivel de gobierno. En este caso estamos hablando de canales, digamos que hay en Buenos Aires, pero concretamente si la pregunta es canal 13 de Buenos Aires, no, canal 13 no está en la grilla. No, 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 le hago el comentario nada más que a nivel de que son de los canales que tienen más rating. Hay una variedad bastante grande, se va a seguir ampliando la grilla, el equipo tiene previsto donde están parados ustedes, es para poner un segundo shelter el día de mañana, para un segundo grupo, o sea, la capacidad de esta estación puede duplicarse rápidamente. Es decir, está todo preparado. Y es junto con la de Puerto Tirol, ahí en Resistencia, es la segunda estación digital terrestre que hay acá en territorio chacrenio. Así que es de alguna manera un poco un privilegio. La posibilidad también de generar gestiones que estamos haciendo para el canal local, digamos la posibilidad del canal local de inyectar, como el término que me lo dijo ayer, el canal local con contenidos locales y provinciales, que esa es una gestión que se está llevando adelante a partir de la habilitación y la inauguración de la misma. O sea, que también eso es otra herramienta importante que permite el sistema. Yo quiero destacar por la calidad de lo que tiene esto. Esto es última generación en tecnología, en imágenes y la posibilidad de utilizar los viejos, la calidad de la imagen en los viejos televisores con el decoder, ¿hay mucha diferencia o no? La imagen, básicamente cuando uno ve la imagen, inclusive en un televisor viejo valvular como bien decía Sergio, la diferencia de imagen contra lo que estamos acostumbrados es muy nítida, ¿sí? Algo parecido a aquello que hayamos vivido la transición de la radio AM a FM, ¿sí? Es decir, la calidad de sonido, sin ruido, uno ve los colores bien definidos, ve la calidad en HD, así que el sistema realmente está preparado, está funcionando, y bueno, lo único que queda son los ajustes propios del momento de alargada, ¿no? O sea, la distribución de los decodificadores. Los que tienen televisores, pantalla plana, y que hayan comprado últimamente, o sea, de última tecnología, y en especial los que son fabricados en el país, ya tienen, o sea, armados en el país, ya tienen embebido el decodificador. Con lo cual pueden ver toda la programación que reciben, ya sea por antena comunitaria, por cable, por cualquier otro medio, más la correspondiente a todo lo que es la televisión digital, ¿sí? Ahí es donde se conjuga todo, porque se tienen, digamos, los dos grandes prestadores, básicamente. Lo que nombraba él, además de la calidad de imagen, es imposible generar lo que eran las viejas rayas, la vieja imagen fantasma, la imagen duplicado, eso no se puede generar en la televisión digital, es imposible, no hay manera... ¿No se ve o no ve? Exactamente, y la manera de cortar la transmisión acá no existe. Tenemos ya sea energía de línea, energía del banco de baterías, energía del grupo electrógeno, y un contacto local que está, digamos, acá en Villa Ángela para cargar el grupo electrógeno ante cualquier eventualidad, así que no se puede producir corte de transmisión, salvo que sea pensado o planificado. Una cuestión que lo dijo, y por eso me importaba que al comienzo, está todo un sistema de seguridad ahí y de monitoreo desde cámaras y sensores en este espacio, digamos, o sea que está protegido, por ahí no verán gente, pero está muy protegido esto, que es bueno que se sepa, digamos, como una cuestión de prevención, de básicamente por lo que significa el esfuerzo y el sacrificio y la inversión que hay acá, que es muy importante en todo esto, pero está totalmente controlada, ya que fue diseñada así a partir de que siempre estos lugares están en lugares alejados, tienen que estar... Este lugar fue buscado, digamos, no por casualidad hasta acá, sino fue uno de los lugares autorizados, fueron varias las propuestas y este era el lugar que mejor servía para la implementación de esta planta, así que eso hace a que el sistema de seguridad que tenga, tenga que ser también de alta generación, así que abtenerse a quienes tengan algunas ideas raras con este lugar ya, porque van a tener sorpresas en ese sentido, así que, bueno, agradecerle también a la gente que trabajó acá, que puso mucho esfuerzo, mucho sacrificio, en que superamos inconvenientes como toda obra, y una obra con tecnología distinta a la que estamos acostumbrados a hacerla, así que también le quiero agradecer a ustedes y a la gente que trabajó por todo lo que hicieron para que esto hoy esté lista, y que bueno, ya se puede acceder a las imágenes, pero se está esperando la habilitación oficial y la inauguración oficial que va a tener fecha y que eso ya depende tanto del Ministro De Vido como también de la señora Presidenta, a ver en qué, y el señor Gobernador, a ver en qué marco y en qué momento se incluye justamente la inauguración. Yo le preguntaba algo que es importante, de última generación aparece donde vos buscás el sistema, TDA me decís. Sí, Televisión Digital. Está abierta, Argentina, abierta. Vido que tiene televisión, tiene varias, VH1, VH2 y uno a veces. Y los dispositivos actualmente hay infinidades, si bien no todos llegan a la gente, hay infinidades de dispositivos que pueden recepcionar este servicio, ya sea dispositivos para la computadora, ya sea por USB, ya sea que son tipo pendrive, que son receptores, tenemos dispositivos también para las entradas USB de los televisores que no tengan TDA, hay dispositivos incorporados en las televisiones como decodificadores externos, como los que van a entregar y otros que se pueden adquirir particularmente. Así que ni tenemos dispositivos para celulares, para GPS, hay infinidad de dispositivos que pueden recepcionar el servicio. ¡Gracias!